Gracias, mi Charlie. Gracias, chicos. Les mando un beso enorme a todos en su hogar. Hoy estamos vibrando con la energía de la tormenta lunar. Esto es ideal para purificarnos. Estos son días de limpieza total de personas, de casa y hasta de ti mismo. El movimiento no se equilibra para sanar y así poder transformar nuestro mundo. Esta noche también está ingresando Venus en el signo de Virgo, donde va a estar hasta el 14 de octubre. Y nos vamos a volver más detallistas, más críticos y exigentes en nuestras relaciones de socio, dinero, pareja y amor. También más meticulosos y reservados. Las recomendaciones para los signos de fuego son las siguientes. Aries, te sientes más inspirado y creativo. Aprovecha el gran trígono de las próximas cuatro días porque Urano va a estar en tu casa uno haciendo trígono con Venus. Y esto te va a dar más ímpetu para animarte a salir con alguien fuera de lo común o establecido. Leo, estás valorando mucho una relación. Hay una gran conexión con alguien del extranjero o quizás de diferente nacionalidad a la tuya. También es ideal para completar estudios, maestrías y cursos que te dejen un valor interior profundo. Sagitario, hoy es un día para salir al aire libre. Camina, corre, activa tu fuego creativo. Con esto ayudas a vencer el agotamiento físico y mental que puedas estar experimentando. Para los signos de tierra, Tauro, debes descansar las horas necesarias. Este es un muy buen momento para cursos, conferencias, estudios y crear cosas nuevas. Estás teniendo muy buenos tránsitos en tu casa cinco. Acércate a tus hijos. Virgo, la luna está transitando tu signo y te hace sentir más analítico, más sentimental y emocional. Cuidas también a tu pareja, pero ojo con el exceso de crítica y perfeccionismo. Ser detallista es una buena forma de expresarte si lo haces de forma positiva. Capricornio, salir a la naturaleza, caminar descalzo, hace que se active el trígono de tierra que se está dando en tu casa uno, cinco y nueve. Ahí vas a poder soltar y transformar muchas cosas que ya no quieres porque no queremos que se atoren en tu interior, sobre todo en tus articulaciones. Para los signos de aire, Géminis, el asteroide Vesta en tu casa cinco, te está conectando con la independencia. Te sientes más creativo. Incorpora a tu rutina una práctica que te ayude a purificarte, como caminar y respirar con conciencia. Libra, construye tu mundo desde la compasión. Hablar en positivo le pone otro calor y otro sazón a la vida. Entonces, enfócate en las cosas que hacen bien o y aléjate de los chismes. Para Acuario, no te abrumes con pensamientos negativos o repetitivos que solo te enferman. Mejor espera un poco antes de tomar decisiones y tampoco te desilusiones cuando estás esperando mucho de los demás porque estás entregando tu poder. Y no queremos eso. Recupera tu fuerza y fuego interno. Para los signos de agua, cáncer, ojo con los excesos en lo laboral por suplir espacio que deberías de ocupar en ti. Este es un momento de fortalecer el vínculo contigo mismo. Entonces, haz cosas que te llenen desde el alma. No ocupes el tiempo para tapar las cosas que tienes que ver hacia adentro. Scorpio, debes de buscar dentro de ti y preguntarte qué es lo que te molesta o lo que te enoja. Eso te va a ayudar a liberar sentimientos profundos para que no se estanquen. Debes de estar listo y fluyendo para todo lo que se te viene porque vienen besos muy favorables. Pisces, hay un poco de tensión y confusión en tu casa 7 por los tránsitos de Marte, Mercurio, la Luna y el Sol. Esto se te indica que medites, que vayas al agua, que conectes con la libertad, con el perdón. Y que te esperes unos días antes de tomar decisiones respecto a la pareja o a las sociedades. Espero que este día reconectes con todo lo que te hace bien. Pide al universo que te mande las personas y las situaciones necesarias para tu crecimiento y aprendizaje. Que tengas un día lleno de amor, de luz y bendición. Sat Naam. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.